Continúo, se me quedó el móvil sin batería No sé exactamente en qué momento No sé qué es lo que habéis visto y lo que no Así que vamos a hacer un breve repaso De lo que me llegó de Temu Y os lo voy enseñando Pues me llegó este troquel De mini cajita Por lo que veo, lo probaremos Este de marquito Y las estrellitas Las estrellitas que yo me las imaginaba más grandes Pero bueno, están bien Este dos veces Este también dos veces No sé por qué los pedí dos veces, la verdad Pero bueno Los pedí dos veces Tendría el día tonto yo Y las plegaderas estas Esta grandota, grandota Que no sé cuánto medirá esto Pero mide bastante No tengo el metro ahora mismo Ah sí, lo tengo Lo tengo a mano Y esta Esta la colgaré Ahí donde tengo las otras cosas Esta no tiene para colgar Y vamos a ver Y vamos a ver cuánto mide la grandota Que tengo aquí arriba del metro Casualidad O no Sí, casualidad Pues mide 20 centímetros 20 centímetros Esta La grande Pues Y sigo abriendo Porque es que realmente no sé Dónde se quedó el vídeo Así que Vamos a colocar esto por ahí Estos dos están repetidos Y vienen para aquí Este me gustó mucho Y este de cuadraditos Chiquitines Os lo voy a sacar Del envoltorio Así lo veis bien Y esto es lo que he recibido de Temu Ahora va mi crítica para Temu Temu, bueno Es una aplicación nueva Ya todos la conoceréis Estaréis registrados Y demás Y si no lo estáis Lo que queréis que os diga De precio Está muy bien ¿Qué es lo que no me gusta a mí de Temu? Han sacado tropecientos juegos No sé ni cuántos Vamos a mirarlos ahora mismo Por estos troqueles Que son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete, ocho, nueve troqueles Y las dos plegaderas He pagado diez euros Yo creo que no hay nada más No, no lo sé No, no hay nada más He pagado diez euros Eso A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete, ocho, nueve Diez Con las plegaderas ¿Y por qué me pone que son doce artículos? Vamos a verlo Uno, siete, cero, cuatro Perdón Vale Este lo anulé Porque lo estáis Segura Vale Uno de los globitos Globitos Ah, claro Es que no os enseñé los globitos Porque lo coloqué para el otro lado Estos globitos Diez Vale Uno de los globitos El árbol Las señales Que fueron dos La minicaja Tres Las plegaderas El marquito con la hoja Que fueron dos Epa Que se me fue Que se me fue Se me fue Los marquitos Los marquitos estos El otro marquito cuadrado Y las tres Y entonces fueron Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once artículos Once artículos Que son Uno Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once Vale Sé contar Pues pagué por esos once artículos Vamos a ver Diez euros No, menos Aquí pone dos artículos Diez euros con cuarenta y uno Pero bueno Me devolvieron Me devolvieron Noventa y ocho céntimos Porque Luego había una cosa Que la miré mejor Y me eché atrás La anulé Entonces Menos de diez euros Vale Pagué por ello Porque diez euros con cuarenta y uno Le sacamos Noventa y ocho céntimos Que se reembolsaron Lo pone aquí abajo Entonces Calcular Menos de diez euros Menos de diez euros Nueve euros Cincuenta Más o menos Por ahí Por Once artículos Creo que de precio Bien Calidad No los he probado No los he probado Ya Se verá Pero Mi cabreo monumental Con Esta aplicación Temu Es que solo quieren Cuentas nuevas Cuentas nuevas Cuentas nuevas Cuentas nuevas Os cuento Vale En una promoción Me gané Bueno Lo que va a venir En el siguiente vídeo Que llegará mañana o pasado Y me dieron de saldo Pues Cuatro euros Con lo cual Pues hice otro envío Hice otro pedido Para no perder Esos cuatro euros Desde entonces No volví a pedir nada Y dudo mucho Que vuelva a pedir Al menos hasta que cambien Su forma Porque hay una Parte Aquí no la veis No No se puede apreciar Ahí Que pone A ver Aquí Gana créditos Y regalos gratis Le damos Y trae tropecientos juegos Pero tropecientos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Claro Le das a cualquiera De estos juegos El árbol del dinero Por ejemplo Vale Le damos Pick Vale Pues escogemos cualquier Cualquier cosa Me da igual Lo que sea Porque no lo voy a conseguir Vale Me lo pone free Ok Pues esto también Venga Me da igual Lo que sea Porque ya os digo Que no lo voy a conseguir Vale Free Y confirmar Vale Le damos Free Vale Empieza a menear el coso Estaba dando moneditas Bla 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 Va bajando Lo que Eso A ver Dale 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 Pesado Lo mismo Ahora son seis Da igual Que al final Se va a quedar Que me van a faltar Igual dos euros O así Si no lo veréis Tres euros Cinco O sea Faltan cinco Vale Vale No sé Vale Ahora te manda a compartir Va si lo compartes Pues A Patril Le voy a dar Lo comparto con Patril Vale Vale Ahora le avisaré De que no lo haga Por tu caso Bueno Ya ella lo sabe Dos euros Vale O sea Que me falta Lo que os decía Dos euros Llegas aquí Y de aquí Y de aquí Pues ya no avanzas Porque Tienes que volver A compartir ¿Ves? Le das otra vez A compartir Otra vez Le voy a dar a compartir A Patril Igual Porque es la primera Que me sale Pero claro Solamente te deja usar Creo que es un Vale Me queda uno ¿Vale? Eso es que Patril Le dio Me queda uno Vale Me falta un euro Para conseguir Esos dos premios Pero es que sé Que no los voy a conseguir Porque Me vengo a las reglas Y A ver Es bien en inglés A todo esto Bueno Que solamente Deja usar En este juego Creo que son Dos cuentas viejas Y las demás Tienen que ser Eh sí Eh New user Vale Sí Hay un número limitado De cuentas viejas Que puedes usar Y creo que son No sé si Dos o cuatro Ahora mismo No lo sé En el primer juego Que sacaron Eran cuatro En este no tengo ni idea Porque ya Es que pasó Y después te piden Un montón De cuentas nuevas Que a lo mejor Para llevarte Esos dos premios Necesitas Que igual Diez personas Por decir algo Digo diez Por decir algo Eh no lo sé Se registren Como nuevos usuarios A día de hoy Los que estamos en esto Ya todos tenemos cuenta De ahí Estamos registrados Incluso Eh Hemos hecho que toda la familia Se registre Y demás Con lo cual No lo veo lógico Que nos pidan Usuarios viejos O sea Usuarios nuevos No Y de ahí Mi cabreo monumental Con Temu Y por lo cual No pienso volver a comprar Hasta que Pongan Cambien Lo de Eso De ganar premios Y eso Que lo pongan Más factible Pues para que Las personas Que ya somos Usuarias Podamos llevarnos algo Sacando Que hay Una o dos personas Tres personas Las que son Influencers Reconocidas Que claro Esas sí que se llevan Todos los premios Y más No sé ahora mismo Los nombres Me los han dicho Pero no tengo ni idea Y Yo apostaría Incluso A que son pagadas Por Temu Entonces Mi valoración Sobre la aplicación Temu Precios Bien Calidad Esto Lo veo de buena calidad Falta probarlo Los troqueles Faltan probarlos Pero realmente No los noto Como muy afilados Sinceramente Cuando los pruebe Os diré Os probaré Hoy o mañana Si tengo ganas Y os lo comentaré En un vídeo Más adelante Entonces Lo dicho Temu para mí Suspenso Suspenso Porque no trata De fidelizar Clientelas Sino hacer Clientela nueva Y pues no No porque al final No O sea No nos da opción De poder Oye Yo ya no digo Llevarnos todos los días Algo gratis No Pero las personas Que compramos Porque yo Este pedido Lo hice Sin haberme llevado Nada Me parecieron bien Los precios Y tal Y digo yo Bueno Pues mira Vamos a probarla La llegada Fue rápida La verdad Llegó muy rápido No sé Igual una semana O menos Pero En cuestión de eso Lo veo muy mal Los juegos Si he conseguido Dos premios Pero fue el segundo día De salir la aplicación Creo que fue O el tercero Y bueno Porque hice que toda la familia Se hiciera De Temu Que si no No lo conseguiría Ni de coña Porque me pedía Creo que eran Ocho cuentas nuevas Y eso que lo que pedí No fue gran cosa Ya lo veréis Que llegará Mañana o pasado Me llegará Y luego hice Un tercer pedido Porque cuando me dan El premio Me dieron un bono De tres euros y pico O cuatro euros y pico Y no quería perderlos Entonces aproveché Y hice otro pequeño pedido Pero sacando de eso Yo hasta que Yo personalmente Yo hablo de mí Evidentemente Hasta que Cambien el sistema este De que tengamos que Meter clientela nueva Para mí Desde luego Temu Está suspensa Dedito para abajo Para Temu No Dedito para arriba Para mi vídeo Para abajo Para Temu Para arriba Para mi vídeo Que mala soy Y nada Os recuerdo Que en el vídeo anterior Tenéis un sorteo Os recomiendo verlo Está muy interesante Verlo hasta el final Para que os quede claro Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana A las ocho Vale